Gracias compañeros, muy buenas noches. Para nadie es un secreto que los niños en la actualidad manejen celulares desde los 5 años, pero factores como la madurez y confianza de los padres son básicos en la decisión para regalar uno de estos dispositivos a sus hijos. Veamos. Aunque los expertos aseguran que la edad precisa para regalar un celular es a los 13 años, la realidad es otra. Los papás no se dan cuenta que los hijos ya tienen Facebook, que tienen Instagram, que están en Snapchat, que están en una nueva que se llama Ask, en donde el usuario ni siquiera sabe quién es el que le está realizando las preguntas. Entre las reglas que se deben implementar antes de dar el celular está el tener acceso a la contraseña del teléfono, que toda aplicación que se instale sea apropiada para la edad y no tener el teléfono en la habitación a la hora de dormir, entre otros. El niño ya está sobre aviso que periódicamente se le va a estar revisando y vamos a estar chequeando si el lenguaje con el que se comunica, con sus amigos, es el apropiado, si los contenidos que se tocan son los apropiados. Un teléfono inteligente es una computadora poderosa que se conecta al Internet. Sea cual sea la edad, es preferible que tenga siempre la supervisión de los padres. Los niños pequeños necesitan ayuda para resistirse a las malas influencias y esa ayuda debería provenir fundamentalmente de los padres, limitando el acceso de estos niños a todas esas situaciones de riesgo. Es recomendable que los padres establezcan una rutina de control del teléfono para estar al tanto de todos los movimientos y detectar peligros que atenten contra el bienestar de ellos. Si está pensando en comprar un celular a su hijo menor de edad, no debe excederse regalándole uno de alta tecnología o que sea demasiado costoso, pues no solo pueden perderlo y dañarlo, sino que también ponen en riesgo su seguridad. Hasta aquí el informe. Pase una feliz noche. Gracias.